Buenos días a todos y a todas, bienvenido, bienvenida. Yo soy Carlos Romero Moraga, soy el responsable de formación y publicaciones del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que es una institución que tiene ya más de 30 años de aquí, de la Consejería ahora mismo de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía. Y solamente, bueno, deciros que al mando, digamos, de la administración está mi compañero Julio Rodríguez y ahora mismo vamos a pasar un vídeo de bienvenida del director del instituto y posteriormente os presento a los ponentes y el programa. Así que sin más, Julio, cuando quiera puedes poner el vídeo. El videojuego, un producto cultural a conservar. Este atractivo y candente título es el que da paso a la mesa redonda que se desarrollará a continuación y que organiza el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico con la colaboración de personas como Daniel, María José, Santiago y Álvaro, que viniendo desde el mundo de la creación de los videojuegos, del mundo de la Biblioteca Nacional o de los medios de comunicación, nos van a hablar y van a debatir sobre este tema que sin duda alguna de rabiosa actualidad porque desde el año pasado el videojuego ya se entrega en la Biblioteca Nacional, como se entrega en los libros o cualquier otra publicación. El videojuego, que es un producto que nace de los años 70 y que ahora causa furor entre los nativos digitales, llama la atención de los profesionales del IAPH, que parecemos que somos los grandes tradicionales del estudio, de la conservación y de la investigación sobre el patrimonio, pero nos llama la atención porque es un producto muy nuevo a través del que se puede difundir, divulgar y atraer el patrimonio. Sin duda alguna, esta mesa redonda, que se desarrollará a continuación, nos ofrecerá distintos enfoques sobre esta realidad digital atractiva que acerca al patrimonio a todas las capas de la sociedad. Bueno, sin más, paso a situaros un poco que esta mesa redonda está en el entorno de lo que llamamos diálogos con el patrimonio en línea. De alguna forma traemos temas que nos parecen significativos por su novedad, por su, bueno, a veces por su especificidad y traerlo, claro, desde una institución como es el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, es decir, una institución de patrimonio, traerlo sobre todo pensando en los profesionales de alguna forma relacionados con este patrimonio. Es decir, nosotros tenemos más una vocación de eso de conservadores-restauradores, arqueólogos, antropólogos, arquitectos. En este caso, el videojuego lo traemos a colación no como un recurso que utilizamos en museos o que utilizamos en centros de interpretación para explicar el patrimonio o para, mediante la gamificación, hacer más, bueno, más llevadero esa interpretación del patrimonio, sino que en este caso nos hemos querido centrar en el videojuego como producto cultural. Y lógicamente como producto cultural que tiene unos soportes materiales necesarios de conservar. Y es por ello que hemos contado, estamos contando y agradecemos muchísimo la presencia de estos cuatro ponentes, que cada uno de ellos de alguna forma tiene un pequeño encargo. Por una parte, Daniel García Razo, que a mí me, bueno, sobre todo me ha llamado mucho la atención su trayectoria profesional y formativa, ¿no? Que siendo una persona que viene de la historia de la arqueología, pues de alguna forma, bueno, ha acabado, pues está siendo, es un desarrollador de videojuegos y es editor y escritor de estas temáticas. Daniel, no vas a centrar un poco esta cultura del videojuego en España para que de alguna forma, bueno, tengamos esos asideros históricos y la situación actual. Por otra parte, un poco lo que motiva también esta mesa es que hace un año, como mencionó el director en su presentación, pues los productos videojuegos entran en la Biblioteca Nacional expresamente, ya nombrados expresamente, como productos culturales con la obligación de ser, de alguna forma, conservados y puestos a disposición de los usuarios. Para ello, contamos con María Jesús Morillo Calero, que es bibliotecaria y subdirectora junta de la Dirección Técnica en la Biblioteca Nacional de España y que forma parte, precisamente, del proyecto de recuperación y conservación de videojuegos dentro de la Biblioteca Nacional. Así que ella nos va a centrar el tema de la preservación y el acceso al videojuego, sobre todo en la Biblioteca Nacional, que es la que de alguna forma gestiona el tema de la obligación que tienen estos productos de ser, digamos, incorporados a la Biblioteca Nacional. En tercer lugar, pues también una de las novedades, quizás, de los últimos años en España, ha sido el nacimiento de, que yo sepa, al menos tres museos del videojuego. Museos que, de alguna forma, son, los museos son instituciones patrimoniales por excelencia, que tienen esa misión de documentar, de investigar, de conservar y de difundir y hacer, divulgar el material que conservamos. Para ello, hemos contado, o estamos contando con Santiago Bustamante, que es periodista y cultural y bastante conocido en Radio 3, Radio Nacional de España, por su programa Fallos del Sistema, muy vinculado con la temática de la jornada, y que además es director cultural del Museo OXO de Videojuegos en Málaga, un museo de reciente creación. Así que, bienvenido. Y por último, quizás lo más difícil de entender, por lo menos para los que nos dedicamos al patrimonio desde sus manifestaciones más clásicas, como la pintura, la escultura, a los restos arqueológicos, es que los videojuegos, como todo producto cultural, tiene también unos soportes, unos soportes materiales y unos soportes necesarios de conservar. Y para ello contamos con un conservador director, Álvaro Isado, que ha mostrado ese interés, que no es muy habitual dentro de los conservadores-restauradores, especializarse en esta temática que es la conservación de consolas y de otros hardware vinculados con el videojuego y software también. Así que, sin más, yo le paso la palabra a Daniel para que presente su ponencia. Bueno, buenas tardes casi ya a todos. Yo he encantado de estar aquí. Lo único, bueno, es verdad que yo he empezado a desarrollar videojuegos, pero todavía me queda un poco grande lo de desarrollador, porque estoy aprendiendo, he hecho juegos y estoy aprendiendo programación, pero realmente estoy buscando trabajo en la industria. Pero lo de escribir de videojuegos y eso sí está bien. Y bueno, yo, la charla sobre cómo la cultura del videojuego se manifiesta en España, a ver, es un poco difícil encontrar, como si dijéramos, una unicidad en España en la manifestación del videojuego, porque los videojuegos ya nacen en un mundo globalizado. Es verdad que no es un mundo ya con todas las redes de la globalización extendidas, pero sí es un mundo que ya está globalizado, tecnológicamente es muy similar y ya las cosas saltan del charco muy rápido, de un charco de un continente a otro muy rápido. Y en ese sentido es difícil que la cultura del videojuego en cada país tenga una idiosincrasia, por decirlo de alguna manera. Por eso es verdad que hay ejemplos. Por ejemplo, en Japón hay un caso muy famoso, Dragon Quest, que es un juego de rol, cuando el que lo dibujaba era Kira Toriyama, que es el de Bola de Dragón y tal. Entonces, cuando salió a la venta, era un día laborable. Y todos los alumnos faltaron a clase para comprárselo. Y desde ese momento se decidió que se lanzaran un día festivo. Entonces, en ese sentido, eso no ha pasado en España. Pero sí tiene ciertas particularidades en esa homogeneidad a lo mejor que hay en la cultura del videojuego global que hay que destacar. Para empezar, por ejemplo, una cosa que poca gente sabe es que una de las primeras consolas europeas, si no la primera, fue Overcalde de Intel Electrónica, que salió en 1973. Tengo aquí, voy a compartirla. En realidad, Overcalde era una clónica que se llama de Magnavox Odyssey, que fue una de las primeras consolas. Y era una consola muy rudimentaria. De hecho, los juegos se parecían todos mucho e incluso se necesitaba de unas láminas que se pegaban en la pantalla de la televisión para alterar el juego. Por ejemplo, poner un campo de fútbol o un laberinto o cosas así. Pero es verdad que Intel Electrónica fue una empresa que la sacó en 1900, creo que estuvo hasta el 75, la estuvieron vendiendo, pero a día de hoy no se sabe ni siquiera cuánto vendió, ni no sé, el que la tenga, pues intuyo, aunque no lo he buscado, pero intuyo que debe valer bastante dinero, porque no se deberán hacer muchas y no se conservan. Y luego, un aspecto que este sí lo quería resaltar es de las recreativas españolas. Por ejemplo, en una fecha tan temprana como en 1979, Electro Game, que luego se pasó a llamar Video Game, ya prototipa un juego para máquinas recreativas, que es el paracaidista, que no ya va a salir. Pero luego, enseguida, Playmatic Cidensa, por ejemplo, en el 80 saca Destroyer, que es un matamarcianos, y Altair y Altair II en el 81. Y luego hay, bueno, hay toda una serie de máquinas recreativas españolas que se vendieron en Japón y le fueron incluso bastante bien. Y en ese sentido, quiero este libro, respecto al, no sé si ve bien, se llama Recreativas, se verá mejor, de David Torres Barroso, es increíble, porque nadie lo había hecho, o sea, nadie se había dedicado, y no solo es el libro, David en este libro lo que hace es recoger todo lo que ha ido haciendo con un proyecto suyo, que es Recreativas.org, de documentar, de cara a la conservación, todas las recreativas españolas que existieron. Da igual si son flyers, si son vinilos de la cabina de la máquina, placas, por ejemplo, porque de algunos, de algunos juegos, solo se conserva la placa, por ejemplo, tengo aquí también, dónde está, el paracaidista, que ha hablado que era un prototipo, solo se conserva esto, que es la placa. Entonces, el libro de David es increíble por el trabajo que ha hecho, porque ya no es solo las cosas materiales que han documentado, sino han hecho trabajo de código, también de recopilar el código, que es muy importante, de eso ya podremos hablar después, y todo para, está ahí la web, se llama Recreativas.org, y todo el mundo que quiera puede ir a consultarlo. Y en este sentido, un aspecto, que ya digo que no es único de España, pero sí me parece que en España tuvo un valor, a lo mejor, más desaforado, o más evidente, que en otros países es el de los recreativos. Ya no los recreativos, sino las salas de los recreativos que se llamaban, sino el hecho también de que todos los bares, llegó un momento que todos los bares tenían una máquina recreativa con un videojuego. De hecho, yo creo que mis primeras experiencias videolúdicas fueron en un bar, con una máquina recreativa, la primera, recuerdo Wonder Boy, pero es verdad que los recreativos se convirtieron en un fenómeno, un fenómeno incluso de arqueología espacial, porque cambió el paisaje de las ciudades. Yo recuerdo el pueblo de mi madre, que en esa época tendría 500 habitantes, tenía una sala de recreativos, y además una sala de recreativos con muy buenas máquinas, y luego todo, pero te ibas al pueblo al lado que tenía 700 habitantes y tenía recreativos. En Levante yo recuerdo que era mucho en Cullera, y era una pasada, pero el paseo marítimo estaba repleto de recreativos, y los recreativos además funcionaban como un centro de socialización. No eran solo, la gente no iba solo a jugar, sino que iba a socializar también, hay gente que se conocería allí, gente que se dejaría de hablar allí, gente que dejaba incluso sus amoridos, por decirlo de alguna manera, inscritos en los, cuando al final, que te dejaban poner el nombre de la puntuación, era muy típico poner el nombre tuyo y el de tu chica, o el de tu chico, o de quien fuera, o de tu amigo, o algo así, y también dio lugar a arquetipos dentro de los recreativos, como el malote que siempre estaba fumando, o que eso es verdad, que ya te digo que en otro país, de hecho Japón todavía hay recreativos. Y aquí en España si lo buscas, hay muchos que son ya asociaciones, pero en algún centro comercial todavía queda, pero ya son todo más como un arcade que se llamaba, como con mini atracciones, que a lo mejor hay alguna máquina recreativa, pero lo de antes era una burrada, porque fue que los antiguos billares o futbolines de repente se convirtieron en salones recreativos, con máquinas recreativas, aunque siguieran conservando futbolines o billares. Y en ese sentido, culturalmente, a mí me parece que es muy relevante, porque luego llegó un momento que desaparecieron. O sea, desaparecieron. Parece que fue paulatinamente, pero en Torrejón, que es donde yo vivo, en Torrejón, en Madrid, había como tres o cuatro recreativos, y desaparecieron de la noche a la mañana. Y en ese sentido, también volvió a cambiar el paisaje urbano. ¿Dónde estaban antes los recreativos? ¿Qué hay ahora? ¿Qué factores económicos pudieron influir? Está claro que fue el desarrollo de las consolas que se desarrollaban en consolas con más potencia. Y ya en ese sentido, ir a los recreativos me suponía el aliciente que era antes, que ibas a los recreativos porque era mejor, se veía mejor y todo. Pero ese es un aspecto que a mí sí me parece que en España, a falta de confirmarlo con datos de otros países europeos, porque yo sé que recreativos ha habido en todos los países, yo creo que en España tuvo mucha relevancia. Esto enlaza con otro tema, que es un poco los dos que he querido tocar, que es el aspecto de, a la hora de desarrollar un videojuego, dónde mirar a la historia, dónde concretarla, que es lo que se llama lo local. Ahora mismo, en desarrollo de videojuegos, hay un, no sé si llamarlo norma o un consejo, pero cualquier editora de videojuegos vas a tener problemas si el videojuego que llevas es, por ejemplo, no sé, una aventura gráfica en Madrid o en Sevilla, que se desarrolla en Madrid o en Sevilla, no que aparezca ligeramente como puede aparecer en Call of Duty, sino que se desarrolla en Madrid o en Sevilla y tiene muchos aspectos de la cultura, bueno, peninsular o incluso de la local sevillana o de la local madrileña o de la española, ¿no? Y eso es verdad que al principio, en la edad de oro del software español y en general en los videojuegos, era algo que no, que no se tenía tanta importancia, ¿no? Porque también es verdad que se producía más, aunque la edad de oro del software español vendió mucho fuera, pero también se producía mucho para el mercado interior. Pero, por ejemplo, la edad de oro del software español, aparte de juegos como los juegos deportivos de Butraqueño o de Carlos Sainz o demás, tenía, pues como hay un juego del 23F, ¿no? Del golpe de estado, que además lo que tienes que hacer es dar el golpe de estado, como tejero. Al principio te ponen un disclaimer, un aviso de que, no, que esto es un juego, que no es, que respetamos la constitución y todo, porque además el juego del, no sé si del 81 o así, que está, no, del 81, no, perdón. O sea, como un año después del golpe o dos años después, que todavía estaba muy reciente, ¿no? Y se miraba a lo local. Luego, cuando llegó lo que algunos llaman la edad de plata del software español, cuando salió Comandos y PC Fútbol, que fueron juegos que triunfaron mucho fuera, ahí ya no estaba tan, no era tan evidente, ¿no? Y luego, aparte de cosas anecdóticas y olvidables también, que voy a mostrar de juegos como que si eran, miraban a lo local, ¿no? Pero tampoco hay que tenerlo muchos en cuenta, como este, el juego del Nen, que se sacó, sacar un otro, bueno, ah, no, pero de ese no tengo imagen. Salió un juego de torrente también, ¿no? Es un poco, pero ya, digo, son juegos un poco para olvidar. Y en ese sentido, conecto con lo que decía al principio, que ahora mismo, es verdad que, por ejemplo, Game Kitchen, que es un estudio sevillano con Blasphemous, que es un juego que ha sacado, ha introducido mucha iconografía local, ¿no? De la cultura sevillana, haciendo muchas de las procesiones, mucha cultura, imaginaría barroca. También, por ejemplo, The Constructing, en uno de los juegos pequeñitos que sacaron, que se llama Dear Substance of King, introducían la figura del sustanciero, que era una, era el tío este que, en los tiempos de carestía, iba con un hueso de, para hacer el, ayudaba a la gente a hacer el caldo, ¿no? Y luego se iba a otra, a otra casa a meter el hueso para que tuvieran también un poco de caldo. Y también lo han, o Loco Malito, que sacó el juego de Maldita Castilla, que básicamente es un, es un, es como un, un Wolfsang Goblin, ¿no? Es un juego de, de ir avanzando y enfrentándote a monstruos, pero todo lleno de referencias a cultura, a la cultura, incluso a la etnografía, al folclore de España, de que recuerdo, salen los gamusinos y todo, ¿no? Que, que habla, pero ahora mismo, eh, es muy difícil, para un estudio que, por ejemplo, quiere hacer, eh, no sé, ya he dicho una aventura gráfica, bueno, no sé, un, un, un juego tipo Grand Cif Auto, ¿no? que la ciudad sea Madrid, en vez de, bueno, le cambiaría en el nombre, como hacen en GTA, que en vez de llamarse Los Ángeles, se llama Los Santos, es un juego, un sandbox centrado en Madrid, una editora no lo vería, es verdad que se podría sacar adelante con, porque ya, bueno, si tú estás haciendo el juego, tú mismo lo, te lo puedes subir a, a Steam o a una plataforma, pero todavía lo, se desaconseja, ¿no? Que no, que no se mire a lo local, salvo si es Estados Unidos o Japón, si, en Estados Unidos y Japón, ellos, todos los juegos, son de su cultura local, y tú los juegas y son maravillosos, o no, pero, pero aquí en España, por eso hay, la mayoría de los juegos, se parecen mucho a los juegos que hay, fuera, que se hacen fuera, porque hay todavía un miedo a mostrar, a mirar a la cultura propia, que esto no tiene que, porque ser un ejercicio de chauvinismo, ni nada parecido, es simplemente, pues como ha hecho loco malito, como maldita Castilla, es un juego súper divertido, pero el meter referencias, pues al folclore local, a la etnografía local, de cosas así, y le ha funcionado, ¿no? Y yo creo que eso es un error, en la manifestación de la, de la cultura del videojuego en España, ¿no? Como dejarse llevar por, por la globalización, y no atender un poco a, a cosas que podrían funcionar muy bien, como ha sido el caso de Blasfemo, aunque no es, tampoco tan, tan evidente, ¿no? Pero para los que saben, si es evidente, ¿no? Y para nosotros, que siendo Seville ya lo ves, y dices, va, guau, pero ha calado fuera, ya en su juego, que ha vendido un millón de copias, o algo así. Y, pues, eso básicamente es lo que he querido destacar, de la cultura del videojuego, sobre todo partiendo del principio que he dicho, ¿no? De, que en un mundo globalizado, sobre todo ahora como estamos con las redes sociales, ya que, que a lo mejor en los 70 no existían, ni existía internet, primero los recreativos, ¿no? Que me parece que incluso, como he dicho, cambiaron, se cambió el paisaje urbano, ¿no? Se podría hacer una arqueología del paisaje. Y luego, el aspecto de cómo al principio, si no había miedo, ¿no? De, de lo local. Recuerdo el, el capitán Morcilla, ¿no? Que lo querían sacar en los 80, al final lo tuvieron que cambiar por capitán Sevilla, porque aún así seguía siendo local. Y cómo ahora se ha ido, se ha ido recuperando, ¿no? Y poco a poco se va perdiendo ese miedo a, no solo en España, sino en, en otros países, ¿no? También. Y sobre todo, recomendar el libro de David Torre Barroso, el de Recreativas, historias del biojuego arcada español, porque es buenísimo para, tanto académicamente, aunque no esté escrito en el libro académico, como para, para quien lo quiera leer, porque es una maravilla el trabajo que han hecho. A Daniel le, le lanzaban la siguiente pregunta, dice, ¿no considera anecdótico que se ha la de en juegos como Assassin's Creed, basado en hechos históricos de diferentes países, y no se tengan en tanta estima, juego basado en nuestra historia? Sí. Bueno, es algo anecdótico, es, el problema es que los juegos, Assassin's Creed, yo no los he jugado como historiador, es algo que me, que la gente, no, no ha jugado, no, no sé, no me, salió un momento de la saga que no me pilló para jugar a eso, y no, no me enganché y no he jugado, pero Assassin's Creed, salvo, cuando ya empezaron a, que no sabían, empezaron a sacar algún juego al año y no sabían, y me empezaron a meter, bueno, metieron uno en la revolución industrial, que, o sea, lo que es, se salía un poco, quiero decir, de los clichés históricos que trata normalmente Assassin's Creed, ¿no? que, pues ahora ha vuelto a Egipto, o a Grecia Clásica, o los piratas, o, o la Edad Media, el problema es que tampoco hay muchos juegos, eh, que traten la realidad de, y, cierto, eh, época histórica de España, ¿no? Hay muchos juegos de la guerra civil, eh, pero, no llegan a, a calar, no sé, yo, yo no los he jugado, muchos, pero, viendo un poco, o viendo análisis así por encima, reviews, bueno, que fallan en algunos, en algunos aspectos, ¿no? Pero no hay, hombre, salvando a lo mejor, eh, la época, de, de la conquista de América, que ha podido salir reflejado de, de esos layo, en algunos juegos, como Uncharted, o, nada así, no hay, desde luego no hay una gran producción, un, triple A, un doble A, que es como se llama la gran disputa, es en videojuegos, en donde aparezca una realidad histórica de España, ni tampoco a nivel independiente, ¿no? Lo que hay son pequeños juegos que se van haciendo, y muchas veces se quedan, la gente no los llega a conocer, eh, porque no, no consiguen, ¿no? Pero a lo mejor, ese que, que, no necesariamente económico, de que se venda mucho, sino a lo mejor del boca a boca, y eso tiene que ver con, que ver más con cuestiones de diseño, ¿no? Creo que falla el juego, pero sí, o sea, más que anecdótico, a mí lo que me parece que es, es una pena, que no sé, que no haya, juegos, como por ejemplo, en Francia han sacado, o sobre estudio, lleva dos juegos ya, de A Plague Tale, que está basado en la, en la época de las pestes, de la Edad Media, pero en Francia, ¿no? Y aunque realmente la Edad Media, tampoco es que se distinga mucho, de, de cómo era en Francia, cómo era en España, o en Alemania, salvo por cuestiones arquitectónicas, o, o plásticas, eh, pues se agradece, que, que, que sea un juego, basado en la Francia medieval, eh, aquí en España no, yo, eso tiene que ver mucho, con lo que decía, de lo de lo local, ¿no? algo que tira para atrás, o sea, una editorial, una editora de videojuegos, siempre va a preferir, un juego que, yo que sé, que sea de un extraterrestre, que llega a la tierra, o de, o una historia de terror, en un país sin determinar, o, o, o algo que, que no se pueda, situar, ¿no? un poco, en, en un libro, de historia, eh, aunque la historia sea una, una inspiración constante para el videojuego, como lo, se ven a Assassin's Creed, o en los juegos de estrategia, tipo Hechos from the Pies, o, o Civilization, incluso, Red Dead Redemption, tiene sus, sus, sus cosas de historia, que se ven, ¿no? su, su reflejo de la historia, pero bueno, centrando en la pregunta, si, pues más que anécdota, yo, me parece que es una pena, o sea, Assassin's Creed nunca, podría coger un, saca un juego inspirado, pues no sé, en la conquista de América, ¿no? Las guerras napoleónicas, la, sí, las guerras napoleónicas, pero, ¿ese existe ya o? No, no, digo que lo podían hacer, ¿no? vale, vale. Desde Ubisoft, Francia, digo. Sí, del 2 de mayo, ¿no? No, sí, estaría muy bien, pero bueno, no se hace, pero dentro de eso, la reconquista de América, a lo mejor, pues sería lo más vendible, ¿no? Sí, pero, molesta un poco, ¿no? No, 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 en un rollo chauvinista, ¿no? Pero, que no, no dejo por España, hay un, o sea, en las épocas históricas, en las que se pueden, y que siempre van a las mismas, que, que es una pena, ahora está de moda lo vikingo, o bueno, ¿por qué? Porque ha salido a la serie de vikingos, y todo el mundo está sacando un juego de vikingo, pero bueno, la respuesta un poco sería esa, que sí, que sí, es una pena, ¿no? Y, bastante pena que todavía, aunque se ve algo que se va rompiendo, la gente, igual que en Estados Unidos, nadie tiene eso en cuenta, hay juegos, que es directamente, pues, es una, esta historia que pasa en un pueblo de Wisconsin, o, o de Missouri, o en el sur, o en Japón, en Akihabara, o en Tokio, o en Kioto, pues, aquí los desarrolladores no tengan, eso es quizá por miedo, a que no les aprueben el proyecto, pues bueno. Vale, muchas gracias Daniel. Le paso la palabra a María Jesús. Sí, encantado. Pues muy bien, muchas gracias Daniel. María Jesús. Buenos días a todos. Bueno, yo os quiero comentar un poco, qué estamos haciendo, desde hace aproximadamente, dos, tres años, aquí en la biblioteca, y los desafíos que nos supone el cambio en la ley de depósito legal. Y bueno, tengo una pequeña presentación, espero que no sea muy, muy dilatada. Voy a compartir la pantalla. Y bueno, un poco quería comentaros, al principio un poco, qué somos, ¿no? Que es la Biblioteca Nacional, que todo el mundo conoce, por lo menos el nombre, pero hay veces que realmente las colecciones que alberga son menos conocidas. Todo el mundo pensamos en libros, cuando vimos hablar de una biblioteca, pero realmente aquí hay muchas, muchas más cosas, ¿no? En nuestras colecciones. Es una institución que tiene muchísima historia, que tiene más de tres siglos de historia. fue creada por Felipe V en 1711. Aquí quiero daros unos pequeños pinceladas sobre esa historia. Fue creada como Real Biblioteca Pública. Ya Felipe V fue muy perspicaz en su momento, y desde 1716, pues él dijo un decreto, que es como un antecedente del depósito legal que obligaba a los impresores en esa época a depositar en la biblioteca real. Ya en el siglo XIX se convierte en biblioteca nacional y pasa a depender del gobierno y no de la monarquía. El edificio en el que nos encontramos ahora, la sede principal, pues se crea, se levanta, se inaugura en 1892. Desde 1991, somos un organismo autónomo dependiente del Museo del Ministerio de Cultura y Deporte y desde 1992 tenemos una segunda sede en Alcalá porque al ritmo al que crecen nuestras colecciones necesitamos cada vez más espacio de almacenamiento. Estamos regulados, tenemos una ley propia desde 2015 que fue además desarrollada a través de un estatuto. La ley de depósito legal del año pasado, que es la que ha propiciado que esté explícito el depósito de los videojuegos, la obligatoriedad de depositar videojuegos en la biblioteca es del año pasado, pero ha entrado en vigor el 2 de enero de este año y bueno, también tenemos pendiente la regulación posterior de esta ley en un reglamento que es algo que vamos a iniciar próximamente y desde 2015 también, digamos, estamos obligados al depósito legal de publicaciones electrónicas y del archivo de la web española. Ahora iremos viendo un poco todos estos temas y cómo influyen en nuestra labor de conservación a partir de este momento de los videojuegos. Para que os hagáis una idea un poco de la envergadura del trabajo que llevamos a cabo, pues aproximadamente tenemos ahora en nuestras colecciones casi 35 millones y medio de documentos que debemos preservar, catalogar y poner a disposición de todos los ciudadanos y anualmente nos ingresan en torno a unos 400.000 ejemplares, lo cual, pues digamos, estas cifras nos abruman, nos suponen un desafío cada año que intentamos, bueno, pues llevar a cabo y garantizar su preservación a largo plazo a futuro. Como veis, no solo tenemos libros, tenemos partituras, mapas, documentos gráficos, impresos antiguos, manuscritos, publicaciones electrónicas, todo esto en relación a lo que son las colecciones físicas, de documentos que tienen un soporte físico, pero también tenemos publicaciones electrónicas, tenemos una biblioteca digital, la Biblioteca Digital Hispánica, que cuenta ya con más de 30 millones de páginas, que son la digitalización de obras de nuestras colecciones, una hemeroteca digital que tiene ya casi 85 millones de páginas de publicaciones seriadas y periódicos, en torno a casi 20.000 millones de URLs recolectadas en el archivo de la web y más de 1.800 terabytes de información recolectada, lo cual, pues en términos de preservación, tanto física como digital, pues imaginaos la cantidad de desafíos y problemas que nos presenta esto y a los que intentamos dar solución. Esto, todo este trabajo, tiene un impacto a nivel social, ¿no? Cada vez tenemos como menos usuarios presenciales y más usuarios virtuales, pero todavía en sala, pues tenemos anualmente más de 40.000 usuarios a los que prestamos más de 100.000 documentos para su consulta, sin embargo, usuarios de la web tenemos casi 9 millones, se descargan anualmente casi 2 millones de documentos de nuestra Biblioteca Digital, casi 6 de la hemeroteca digital y bueno, también tenemos pues asistentes a nuestras actividades y exposiciones físicas aquí en la sede de la Biblioteca y más de 650.000 seguidores en redes sociales. Digamos que este es nuestro impacto a nivel social. Referente a la colección de videojuegos en la Biblioteca Nacional, pues realmente en nuestras colecciones, a pesar de no haber esta obligatoriedad de realizar el depósito, sí que comienzan a ingresar ejemplares en los años 80. El primer reglamento, aparte de este decreto de Felipe V de 1716, el primer gran reglamento del Servicio de Depósito Legal es del año 57. Claro, no podía haber en ese momento ninguna alusión a la obligatoriedad del depósito de videojuegos. Sin embargo, este reglamento que estaba también redactado que duró hasta 2011, estuvo en vigor hasta 2011, ya señalaba que serían objeto de depósito legal obras impresas o grabaciones sonoras realizadas por cualquiera de los procedimientos o sistemas empleados en la actualidad o en el futuro. Esta previsión, este carácter casi de premonitorio, fue lo que permitió que en los años 80 que además uno de los grandes formatos es el de la cassette para la divulgación de videojuegos, pues ingresaran en nuestras colecciones. Este reglamento fue sustituido por una ley en 2011 y aunque tampoco se hacía explícito la obligatoriedad de los videojuegos como tales pero sí que se hacía constar la obligatoriedad de depositar documentos electrónicos en cualquier soporte que el estado de la técnica permita en cada momento y que no sean accesibles a través de internet y sitios web fijables. Este es, digamos, el origen de nuestra obligación a recolectar el archivo de la web española. Y bueno, como ya hemos comentado, pues desde el año pasado que se publicó la ley de depósito legal, existe la obligación de este depósito de los videojuegos desde el 1 de enero de este año 2023 y ya estamos recibiendo ejemplares de videojuegos. También comentaros que como la, digamos, todas las competencias en materia de cultura están traspasadas a las comunidades autónomas, el ejercicio de trabajo del depósito legal es siempre colaborativo entre el Estado y las comunidades autónomas. Las oficinas están en las comunidades autónomas, las oficinas de depósito legal que recopilan cada uno la producción de su ámbito geográfico, pero luego nos traspasan a la Biblioteca Nacional los materiales que nos corresponden de cada tipo documental. ¿Qué hemos estado haciendo? Desde en 2019 empezamos a trabajar sobre el tema de los videojuegos viendo qué es lo que teníamos en nuestras colecciones. Realmente para evaluar si era una colección extensa, podíamos, teníamos una representación bastante adecuada digamos de la producción del videojuego español y bueno pudimos comprobar que bueno que estábamos que aunque teníamos ejemplares que nos habían ingresado desde los años 80 como os decía nos faltaba mucho para poder completar ese panorama del videojuego español. Entonces empezamos a llamar a la puerta de asociaciones del sector españolas como a EBI, como DEP, la asociación de productores, como a WIC que es una asociación de usuarios de informática clásica y desde el momento en que se crea la mesa del videojuego en el Ministerio de Cultura pues empezamos también a tener contacto con ellos. Nuestra primera preocupación fue realizar digamos como un inventario de ese videojuego español para saber qué es lo que nos faltaba a nosotros y gracias a estas asociaciones que tienen sus propias bases de datos dibujamos un panorama de lo que realmente podía ser la producción española de videojuego y desde sus inicios aunque pueda faltar es muy difícil tener la información como controlar toda la información de una manera muy exhaustiva pero era un panorama bastante aproximado y bueno pues empezar a demandar a ver cómo conseguir incorporar estos videojuegos que no teníamos en nuestras colecciones los primeros contactos son de enero de 2020 recibimos toda esta información de sus bases de datos y durante el año 2020 trabajamos en cruzar estos datos con los de nuestra propia base de datos para identificar aquello que nos faltaba y al año siguiente en 2021 lanzamos una campaña a través de nuestra web solicitando la colaboración de la ciudadanía para un poco propiciar una campaña de donaciones al fin y al cabo bueno pues esto es una institución de la memoria que nuestra principal nuestra razón de ser es la la preservación del patrimonio de este país ¿no? Desde ese momento bueno aquí tenéis un poco como el este donde extraíamos toda la la información que nos habían proporcionado y en este momento contamos ya con más de 1200 videojuegos catalogados en nuestro propio catálogo que dicta mucho todavía de ser exhaustivo respecto a lo que ha sido la producción del videojuego español pero bueno pues ya es algo un poco representativo ¿no? Bueno os comentaba un poco algunos ejemplos de 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 videojuegos emblemáticos que que ahora tenemos en nuestras colecciones como la variedad del crimen ¿no? que que fue considerado como uno de los mejores videojuegos de creación española o es considerado por muchas personas como uno de los mejores videojuegos bueno nada simplemente algunos ejemplos Livingstone supongo comandos del que hablaba también antes Daniel o bueno una de las otra de las cuestiones en las que quería incidir es que no solo digamos nosotros nuestras colecciones son tan amplias que tenemos digamos de cara a la investigación sobre sobre el tema del videojuego pues tenemos muchas otras publicaciones tenemos más de 700 700 libros sobre videojuegos en nuestras colecciones más de 220 títulos de revistas sobre videojuegos tenemos bandas sonoras grabaciones sonoras que son bandas sonoras de videojuegos grabaciones audiovisuales o películas que también digamos están inspiradas en videojuegos con lo cual digamos de cara a la investigación pues tenemos mucha documentación que puede ser importante para cualquier investigador en este ámbito si queréis ver que tenemos simplemente entrando en la en la home de nuestra web que es bne.es en la parte superior tenéis un acceso al catálogo y bueno pues buscando por búsqueda avanzada filtrando por recursos electrónicos y remotos en tipo de documento y añadiendo en materia videojuegos tendríais la relación de videojuegos que en este momento ya tenemos catalogados que actualmente son unos casi 1300 cuando hice la copia eran 1210 para hacer esta presentación pero realmente en este momento ya tenemos 1274 más o menos ¿cuál es a futuro digamos todos los desafíos que nos plantea esto? por un lado continuar completando la colección y también no solo nuestra vía para completar las colecciones es el depósito legal aunque realmente es la gran vía de ingreso de documentos en la biblioteca sino que también tenemos otras vías como la compra la donación por la que hemos conseguido bastantes videojuegos a través de este llamamiento que hicimos en el año 2021 y bueno también pretendemos como vía de trabajo el estudio ¿no? de desarrolladores de videojuegos que trabajen también españoles pero que trabajen también para el mercado internacional porque eso sí que lo estaríamos perdiendo con la ley de depósito legal que solo obliga al depósito de los videojuegos producidos y editados en España para el público español el desafío es hacer cumplir la ley también ¿no? que obliga a los editores desde el 1 o 2 de enero de este año a hacer este depósito el gran desafío los dos grandes desafíos quizá son los de a continuación la conservación y acceso a los videojuegos en soporte físico y comenzar a estudiar la recepción de los videojuegos en línea para de cara hemos hecho ya bueno estamos en contacto con muchísimas organizaciones también a nivel internacional que trabajan en este en este ámbito ¿no? de hecho hemos estado hemos tenido contacto con Internet Archive que tenemos una larga historia de relación con ellos y muy fructífera también con bueno el mes pasado compañeros nuestros asistían a la reunión anual del consorcio para la preservación de Internet entonces bueno tenemos unos desafíos que a nivel global que no sólo digamos nos competen a nosotros sino también a a gran a todas las grandes bibliotecas nacionales a nivel a nivel mundial en este sentido estamos ahora haciendo pruebas digamos para un proyecto en relación sobre todo con los videojuegos más antiguos que se en soporte físico de cassette un poco para para su desmaterialización que es un término francés que es bastante bastante importante que es digamos conseguir digitalizar lo que es el videojuego para luego emular y poder dar acceso a ellos otra cosa que sí que no he comentado y que sí quería dejar bastante claro y de manifiesto es que nosotros en la biblioteca nacional bueno como todo el mundo pero nosotros más por ser una institución pública velamos totalmente por lo que son los derechos de propiedad intelectual en ningún caso podríamos digitalizar un videojuego y ponerlo accesible a todo digamos si no solo podemos permitir la consulta dentro de nuestras propias instalaciones porque es lo único a lo que nos permite la ley de hecho ahora mismo el archivo de la web es consultable en la biblioteca nacional y en las bibliotecas de las comunidades autónomas pero no podemos dar acceso digamos a través de internet el gran desafío sobre el que llevamos sobre el que tenemos muchísimo que trabajar es todo el tema del videojuego en línea este desafío bueno pues es global igualmente y es bastante complejo para asimilar y bueno el mes pasado asistíamos en línea también a una jornada de la biblioteca nacional de Francia sobre preservación de videojuegos y ellos que llevan muchísimos más años o sea llevan ya 40 años y de hecho esta mesa redonda era con motivo de este aniversario 40 años recopilando a través del depósito legal la producción de videojuegos en soporte físico pues se siguen enfrentando aunque ellos están más avanzados que nosotros a los mismos desafíos que nosotros y por último bueno pues intentar fomentar el estudio del videojuego español y bueno poner a disposición nuestras colecciones para ello y bueno tenéis aquí cualquiera si queréis en privado o mandar un correo electrónico pues podéis hacerlo estos son son mis datos y bueno estaré encantada de poder y espero que en el en el debate podamos o en el coloquio podamos poner avanzar ¿no? un poco y me podáis preguntar lo que queráis en este sentido muchísimas gracias muchas gracias María Jesús ahora voy a pasarles dos preguntas a María Jesús que iban más dirigidas a ella directamente Rafa Porras comentaba que en qué estado del proceso del videojuego hay que inscribirlo en la biblioteca nacional de España y después también quien la vi hacía una pregunta en relación a lo que comentabas en un momento de tu presentación que estabais comenzando a estudiar la recepción de videojuegos en línea como eso como comentaba y decía Ezequiel dice yo quiero preguntar ante el avance de la tecnología en la nube la progresiva desaparición de juegos que salen en formato físico que solo salen en digital ¿se tiene pensado algún plan para conservar esos títulos? Hola en relación a la primera pregunta nosotros nos dedicamos a recopilar aquellos videojuegos que ya están editados y de hecho la ley de depósito legal obliga al editor de videojuegos por otro lado pero si igual si hacemos la analogía con el ámbito de otra práctica creativa como pueda ser la literatura o la música sí que nos interesa también digamos otro tipo de documentación relativa a la creación igual que tenemos manuscritos de obras que han sido editadas y que por ejemplo nos han ingresado en la biblioteca vía donación de un ejemplo tenemos cuatro manuscritos diferentes de la obra de Juan Benet volverás a región igual que tenemos este archivo de este autor literario estaríamos también de hecho estamos pensando en cómo lanzar un proyecto también de recopilación de este tipo de documentación de documentación de concepción de videojuegos o videojuegos más amateur o archivos incluso de concepción y de producción lo que pasa es que en este sentido pues también la industria es reacia a compartir esa documentación de cara a su preservación pero bueno estamos también aunque la ley ya digo de depósito legal lo que obliga es al depósito del videojuego editado sí que estamos pensando en establecer líneas de trabajo para conseguir documentación también de otro tipo y completar ese paradigma en la concepción de un videojuego respecto a los videojuegos que solo se editan en línea en plataformas como Steam pues esto supone un desafío muy 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 grande porque primero son plataformas digamos globales entonces identificar a nosotros no nos interesa todo el ámbito del videojuego internacional nos interesa nuestra responsabilidad como institución nacional es ese digamos esa preservación de nuestra cultura y de nuestra producción en cualquier en muchos ámbitos entonces individualizar ver analizar qué parte debemos preservar y cómo hacerlo de todos esos videojuegos que se que se editan o se publican en plataformas de ese tipo pues la verdad es que nos supone muchos desafíos también se puede trasladar a otros ámbitos nosotros digamos con ese real decreto de archivo de la web y del depósito legal electrónico en este sentido la lógica es diferente y no va hacia la exhaustividad sino hacia el análisis previo por parte de la biblioteca y luego llamar a la puerta a nosotros y que este real decreto y cuando desarrollemos el reglamento de esta nueva ley sí que nos va nos permite llamar a la puerta de un de un editor o de una plataforma de distribución de contenidos para decir lleguemos a un acuerdo deposítenos de cara al futuro hay mucha conversación para poder desarrollar este trabajo también ese desafío lo tenemos en lo audiovisual en general todas las plataformas de distribución de contenidos audiovisuales que son internacionales y que distribuyen también contenidos españoles Netflix HBO cualquiera de ellas entonces bueno es más un trabajo más específico de conversación y trabajo conjunto con este tipo de distribuidores y de identificación por nuestra parte de aquello que interesa preservar en este sentido pues estamos abiertos también nosotros no somos especialistas en videojuegos somos especialistas en patrimonio y en conservación de ese patrimonio entonces estamos abiertos también a la colaboración pues de todos de creadores productores el mundo el mundo editorial pero en este sentido es esta línea quizá de como decía antes pues es la línea que menos que menos avanzada tenemos pero bueno estamos un poco también en la perspectiva de de trabajar a nivel internacional con con otros con otros colegas y y poner en común estrategias para para hacerlo ¿no? a nivel internacional no sé si he contestado si tenéis cualquier duda yo sí puedo te puedo añadir una cosita no es mi campo pero te lo digo porque sí que voy a acudir en dos semanas en una reunión de la presidencia española de la comisión europea y hay en marcha una iniciativa de la preservación del patrimonio cultural en nube cultural heritage cloud que supongo que conoces tengo aquí la página web porque lo estuve aquí está tiene un montón de recursos no sé si la estáis viendo de cultural heritage cloud es multidisciplinar no tiene precedentes como ellos mismos dicen y luego tienen aquí aparte de los vídeos con los objetivos y demás tienen bastantes documentos donde explican tanto la metodología como los objetivos del proyecto que están abiertos además son fondos de Horizon Europe que están bien nutridos hasta donde a mí me ha llegado pero vamos esto supongo que ya estáis en ello y que sin duda alguna es una ayuda en el sentido que estaban preguntando sí que mis compañeros de la división de procesos y servicios digitales sí que están al tanto de esta iniciativa europea y bueno o sea estamos como al tanto de muchos proyectos y ver de iniciativas de cómo se van desarrollando en la biblioteca existe una división de procesos y servicios digitales de la que dependen pues todos estos aspectos de archivo de la web de digitalización etcétera y ellos son los que más están siguiendo todo este tipo de iniciativas Perfecto pues sigo lanzando alguna pregunta Luz Divina había lanzado una pregunta para María Jesús pero después la ha amplio también a Santiago decía bueno las empresas de videojuegos o videoconsolas han realizado alguna vez donaciones a la biblioteca nacional de España no solo se refiere a los juegos o las consolas sino a voces anuncios guías de tiempo En nuestro caso todavía no pero sí que hemos tenido conversaciones sobre todo tuvimos muchas reuniones con empresas que forman parte de Aevi desde grandes multinacionales a editores más indie digamos en relación a la posible donación tanto de videojuegos como de documentación asociada esto todavía no se ha concretado y necesitamos pues seguir avanzando en estas conversaciones con el sector y de todas formas lo que os comentaba antes nosotros también tenemos en mente esta como este inicio de un proyecto de cara a los desarrolladores y creadores de depositar invitar a depositar aquellos o simplemente enseñar el trabajo que hacemos nosotros en este sentido un poco para inspirar la confianza a todas estas personas o estudios de cara a en un futuro no tiene por qué ser ahora pero sí en un futuro que se puedan plantear el depósito aquí de toda esa documentación pero desde en este momento aunque se ha hablado y seguimos en conversaciones todavía no se ha producido las donaciones que hemos recibido han sido todas de particulares bueno en mi caso si tenemos alguna donación particular en concreto la de toda la colección de Mega Drive y si he de decir y puntualizar que la relación con las compañías internacionales es complicada porque son muy recelosas de su propiedad intelectual IP es un término que usan constantemente entonces cualquier cosa que tenga relación con su propiedad intelectual que tú vayas a mostrar evidentemente son muy recelosas al punto os podría contar bueno mejor no pero alguna conversación que es dura en el sentido de oye qué estáis haciendo con nuestra propiedad intelectual ahí hay que trabajar mucho es verdad también que las compañías pequeñas sobre todo en España hay muchas pero muy inestables la industria en España está en pañales hay un alto consumo de videojuegos pero al mismo tiempo lo que es la potencia local la industria local adolece de pues de una estructura todavía muy endeble donde un equipo de tres cuatro personas a lo sumo les cuesta incluso pagar internet y por ejemplo un asunto en el que estamos mucho y yo personalmente apoyo desde el programa y públicamente que es darle accesibilidad a los videojuegos recientemente se ha presentado un libro blanco claro implementar que un videojuego sea accesible desde el principio cuando apenas llegan a su día a día pues es complicado si además les añadimos oye pues me tienes que dar el soporte de tu juego siendo importantísimo a nivel global pero es verdad que en el mundo micro del desarrollo local en España es muy complicado tenemos que ayudarles también y tenemos que ser conscientes de que tenemos que fortalecer la industria y la cultura del videojuego en España yo creo que pasa también por convencer a quienes nos administran a los políticos y que más allá de grandes declaraciones y colgarse medallas digan oye si esto está al nivel de la industria musical de la industria del cine pues empecemos a acudir a las ayudas de la industria de cultura no a las de industria por las que están llegando ahora mucha inyección de dinero a los videojuegos pero bueno es un esfuerzo conjunto pero es difícil si yo estoy de acuerdo con Santiago nosotros también hemos tenido bueno en estas conversaciones momentos un poco de de tener que explicar muy bien que nosotros no competimos o sea solo somos una institución pública dedicada a la preservación y no competimos ni queremos violar sus derechos de propiedad intelectual pero bueno se trata de eso un poco de generar confianza al sector y eso se consigue poco a poco hay una compra a nivel macro de estudios pequeños que están en grandes bloques Tencent y grandes hay ahora mismo una guerra de contenidos se están atomizando mucho los videojuegos en torno a bloques de servicios de contenidos y claro también es verdad que están desapareciendo muchas compañías muchos PR muchas compañías locales en España que servían de puente con las internacionales y ahora mismo pues recibes una llamada de Londres de Estados Unidos que no conocen bien oye esto de un museo en España en Málaga esto que es y antes sí que teníamos un contacto más directo desgraciadamente estas compañías de prensa los PR Pablo y Rilesio en España están pasando también un mal momento y me gustaría romper una lanza también en favor de ellos del gran trabajo que han hecho también precisamente para conectar con la cultura española los productos internacionales Continúo bueno comentar te acaban de dejar un comentario de una persona del programa de Europa Creativa que nos comentan que desde la ha terminado el programa de Andalucía que existen convocatorias dirigidas por el videojuego que quería destacarlo y sin más Santiago cuando gustes lo primero encantado de estar aquí María Jesús es un placer coincidir contigo ya coincidimos en la radio y de verdad enhorabuena y mucho ánimo en ese trabajo en el que no solo está una institución como la Biblioteca Nacional sino todos nosotros en la industria todos al final formamos parte de esta industria que se llama el videojuego de esta industria cultural y es un honor que una institución como la Biblioteca Nacional esté haciendo el trabajo que estáis haciendo para poner el videojuego en su lugar y que la memoria del videojuego no se pierda como lágrimas en la lluvia y un saludo también a Álvaro y a Daniel que es un placer estar con vosotros aquí yo realmente vengo mucho a escuchar porque si bien mi dedicación desde la radio desde 2011 que empecé es hablar del videojuego como hecho cultural y como hecho artístico no me fijo tanto en detalles técnicos de los soportes y de la preservación tampoco lo hago como director cultural del museo sino me fijo en el hecho cultural en el impacto social y cultural del videojuego yo creo que es ineludible hablar de seres humanos y de juegos podríamos hablar de Huizinga tardaba en salir su nombre pero es verdad que somos homoludens y que el juego y vuelvo a Huizinga el juego estaba en nosotros antes siquiera que la cultura el juego como proceso de aprendizaje el juego como hecho natural y de manera de conocer el mundo entonces es una cosa consustancial y yo llevo diciendo que los videojuegos llevan aproximadamente dos lustros protagonizando una suerte de revolución silenciosa conquistando espacios antes reservados a la denominada mal denominada alta cultura que no estoy de acuerdo con ese término pero creo que me entendéis ¿no? ocupando espacios académicos ocupando un sitio como la Biblioteca Nacional ocupando escuelas ocupando hospitales en tratamientos ocupando investigaciones en fin está en todos los lados y tenía que llegar al museo que es un poco por lo que estoy yo aquí y que creo que era necesario poner un sitio de exhibición del videojuego y de celebración yo llamo en el equipo en el que estamos en el museo a veces se lleva risa ¿no? el comentario pero digo que no es un museo del videojuego es un templo es ese lugar al que vas a concelebrar y a compartir tu pasión por el videojuego con diferentes generaciones ¿no? ahora os voy a dar un paseo por el museo bueno si queréis empezamos ya porque hay varias cosas que luego podemos ir a la mesa pero podemos empezar a enseñaros el estupendo y yo creo que único museo del videojuego Oxxo en Málaga vamos allá y que lo primero es único por su ubicación si no va para adelante me decís que no quiero quedarme con la pantalla congelada creo que ya estáis viendo algo ¿no? si se ve sin problema si pues nada os voy a llevar virtualmente con Google Earth al museo Oxxo que lo singular es que está en pleno centro como vais a ver de una ciudad como Málaga que es conocida como la ciudad de los museos ahí podéis ver el Thyssen y el Picasso junto con el Pompidou tenemos ahí una ubicación realmente espléndida y yo creo que es muy singular que en pleno centro en una ciudad tan turística como la de Málaga en la que os puedo asegurar que diariamente recibimos visitas internacionales este edificio cuya licitación se ha dado por 35 años más 35 años yo creo que la apuesta de la administración de una administración en este caso de la Diputación de Málaga tan sólida con un edificio de estas características al videojuego yo creo que es un punto de inflexión es un sitio más que digno para mostrar la memoria y la historia del videojuego y como os decía celebrar yo creo que uno de los clichés que queremos romper no solo la consideración del videojuego como cultura que eso está más que demostrado sino también que el videojuego es un acto social eso de que el videojuego te hace asocial para mí es un cliché totalmente de modé uno cuando juega realmente le gusta compartir esa experiencia con otros lo que pasa es que a veces pues dejamos a nuestros hijos que jueguen o no entendemos lo que están jugando y están solo jugando pero estarían encantados de compartir esa pasión este es el museo como os decía y lo tenemos estructurado en tres plantas fundamentales bueno son en cuatro porque en la primera hay una sala inmersiva donde mostramos la historia del videojuego en un panorama 360 grados con audio espacial esta es la sala no está en funcionamiento esta es o sea no estáis viendo como se proyecta pero os digo que es espectacular en el hall de entrada ya veis un poco la iconografía que tenemos las luces y como se va entrando y esta es la primera planta que digamos que son 70 años de la historia del videojuego desde el inicio donde una de las características singulares de este museo es que todo se puede jugar todo se puede tocar incluida la primera consola de la historia que es la Odyssey que es de Ralph Bar y que ya os digo que es maravilloso poder llegar ahí y efectivamente poder jugar a esta consola del 72 con una tele de la época y como decía Daniel con un overlay con un plástico que en este caso no lo estáis viendo en la foto pero que se ponía encima de la pantalla para simular el color verde tiene que ver bastante ese tenis del Odyssey con el tenis Fortu que se hizo de William Hingrich Botan por cierto un científico de la operación Manhattan que usó un osciloscopio para un dispositivo de medir las trayectorias de los misiles para hacer un juego y posteriormente Atari convirtió esto en el punk pero bueno como podéis ver en la primera planta tenemos a disposición de los visitantes la posibilidad no solo de documentarte por la historia de las consolas sino poder tocarlas con los dispositivos con los mandos originales aquí una visitante que segura no conocía esto a nivel generacional pero te enfrentas a eso nuestra parte dedicada a Atari como os decía a los primeros ordenadores este es un full set que tenemos de las Gain & Watch ya sabéis que las Gain & Watch las crea Gunpei Yokoi cuando vio a un montón de ejecutivos en un tren en Japón haciendo números con la calculadora por entretenerse y pensó oye y si yo meto un juego en la calculadora para que se entretengan y a partir de ahí pensando en la tecnología LCD y de calculadoras pues llegó este hito que son las Gain & Watch consolas dispositivos portátiles maquinitas como decíamos nosotros en estos tiempos también hacemos algún homenaje como este una Game Boy que más bien sería una Game Man no sería un chico sería un hombre ya directamente por el tamaño y que es totalmente operativa como veis la parte de 8 bits ahí veis a la izquierda la parte de Dynamic con una lámina original decidida por los hermanos Ruiz Amiga tenemos gran cantidad de soportes y como os decía todos jugables todos interactivos exceptuando las piezas que veis en vitrina que son realmente singulares y con monitores que respetan lo más fielmente posible y diría que yo creo que se ve mejor que en origen porque son monitores profesionales el tratamiento el pixel aquí no se le tiene miedo ni mucho menos al pixel también algunas arcades como Mortal Kombat como Street Fighter otro mando gigante el primer Doom original consolas como Dreamcast Tetris y luego os voy a llevar a la segunda planta estas son las escaleras que están historiadas están intervenidas por un artista ahí tenéis por ejemplo el pixel de uno de los personajes del Space Invaders porque también aparte de que hay un ascensor intentamos romper el cliché de que oye los videojuegos tampoco tiene por qué llevar a que estés permanentemente sentado y sin hacer ejercicio de hecho hay videojuegos para hacer ejercicio que rompen también ese cliché llegamos a la segunda parte que es la la planta de exposiciones temporales donde en este caso hemos querido dedicarnos a las sagas es una exposición que está a puntito ya de terminar su ciclo y vamos a comenzar ahora otro con una gran exposición internacional que de momento no puedo decir nada pero va a ser en muy poquitos días vais a ver noticias de lo que estamos preparando y se trata precisamente esta segunda planta de fortalecer el concepto de este museo como un museo vivo no solo vivir de una retrospectiva del pasado sino demostrar que el videojuego es de hecho uno de los elementos uno de los medios culturales más potentes de nuestros días de hecho aglutina la influencia y la narrativa de otros desde la música literatura cine y también y así lo considero yo también es tiene expresiones artísticas y hay videojuegos que son arte y de hecho tiene su hueco que es el décimo arte y estuvimos promocionando una charla recientemente en el Tizen hablando precisamente del carácter artístico del videojuego el videojuego se está haciendo es un work in progress está evolucionando cada vez hay más expresiones del videojuego y tenemos que estar muy atentos esto pretende ser un faro un punto de encuentro no solo del pasado sino de lo que está pasando en el videojuego en estos días incluso ser punta de lanza y promover estudios propios acerca del videojuego enseguida os voy a contar dos iniciativas una de ellas es una línea editorial que queremos lanzar y otra es una campaña para definir el videojuego yo enseguida os diré por qué esto es God of War donde se explica la saga desde su punto de vista en la historia del personaje clásico el personaje nórdico y ahí veis paneles hechos por nosotros donde por ejemplo estamos contando la historia de Kratos a través de su cuerpo una comparativa del Thor de Marvel con el Thor de God of War Ragnarok cuadros es muy importante también ya que estamos en un museo poner la parte plástica y darle relevancia también a manifestaciones artísticas relacionadas con el videojuego esta es la parte de Animal Crossing que es una inmersión dentro del videojuego de Animal Crossing en este caso ha sido comisariada por la compañera Sara Borondo la de God of War por mí personalmente y ahora os llevo también a la de Call of Duty se trata de es una experiencia también inmersiva porque podéis escuchar el audio de este juego reflexionamos sobre la importancia de un juego como Animal Crossing dentro de la pandemia donde mucha gente usó Animal Crossing para construir su isla y para contactar con otros cuando no se podía salir de las casas y con esa visión tan Nintendo tan positiva tan constructiva donde no hay enemigos no hay prácticamente nada malo en el juego de lograr crear ese ecosistema de islas también tenemos este tipo de 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 características para que la gente se haga fotos y que se haga selfies con los personajes favoritos de este videojuego y esta es la parte de Call of Duty donde intentamos darle también una visión cultural a un juego de disparos de guerra evidentemente pero como veis ahí hay un timeline enorme donde se demuestran los hechos históricos que se reflejan en cada uno de los juegos en el timeline que se ve abajo los personajes históricos algunos de los elementos del juego tenemos un interactivo que está ahí apagado a la izquierda que le pide al visitante que decida en el nivel nada de ruso si se asesinan a los civiles o no reflexionando también sobre el concepto de violencia si la violencia está en el videojuego o está en nosotros mismos incluso en la representación que de la violencia ha hecho el arte a lo largo de su historia esto es una maqueta de uno de los niveles para que se pueda ver in situ y palpando también como se diseña un nivel de videojuegos Newtown que es uno de los niveles más icónicos de la saga Call of Duty supongo que algunos y algunas que estéis por aquí lo conocéis esta es una pequeña sala de conferencias donde como novedad y como fortalecimiento de ese ADN cultural y que además tengo el honor de representar en el museo llevamos a gala y cada jueves de forma gratuita invitamos a grandes personalidades de la industria de la cultura del videojuego no solo personas relacionadas con el videojuego por ejemplo la semana pasada estuvimos hablando de cine y videojuegos con un experto en guión de cine mañana mismo viene Raúl Rubio que es el CEO de Tequila Works una de las grandes compañías ahora mismo con éxito que ha tenido éxito internacional como Rhyme estuvo hace poco Enrique Álvarez de Metro Steam el único estudio Metroidvania del mundo porque hizo Metroid y ha hecho también Castlevania con Konami y que heredan esa enorme potencia que tenían los videojuegos en el principio como ha dicho Daniel La Edad de Oro luego Comandos Behind the Line que por cierto ha cumplido esta semana 25 años que vamos a tener también un encuentro con los creadores en fin unos encuentros que también hacemos en Twitch y en Youtube en aras de divulgar la cultura del videojuego de discutir y de compartir ideas acerca del videojuego desde nuestra sede esta es la tercera planta donde ponemos a prueba los límites del videojuego vemos sus diferentes manifestaciones y vemos cuán rico y cuán diferente puede ser un videojuego y por eso os voy a comentar ahora la campaña que quiero lanzar y que quería anunciaros aquí tenemos ahí un full set de Mega Drive este es el Line Wobbler que es un videojuego es un videojuego con una tira de LED donde sin pantalla con el mando tú interactúas con una luz verde hay unos enemigos que son una luz roja tiene de hecho varios niveles y de forma muy intuitiva y usando la narrativa y la interactividad del videojuego se convierte en un videojuego también esto es un videojuego que es una caja de arena donde con un sensor de Kinect se mide la altura y puedes interactuar lo único que hay es arena blanca de hecho hay personas en el museo que han venido y han hecho por ejemplo el mapa de España y que realmente rompe también con lo que uno espera de un videojuego tenemos un punk físico que lo veis ahí a la izquierda y también tenemos una zona de realidad virtual eso es una pantalla esférica donde en 360 tienes que jugar al Pac-Man eso quiere decir que cuando coges el personaje tienes que dar la vuelta a la bola completa para seguir su trayectoria pero os decía esto porque una de las cosas que vamos a promover en el videojuego lo vamos a anunciar en el museo y que lo vamos a anunciar en Gamépolis es intentar hacer una y por supuesto estáis invitados una discusión abierta acerca de qué es un videojuego y qué no es un videojuego si uno acude ahora mismo a la RAI se encuentra con que videojuego es un juego electrónico que se visualiza en una pantalla creo estoy diciendo un poco de memoria a todas luces es una definición que probablemente necesite ahora mismo de alguna actualización hay 400 millones de jugadores con algún tipo de discapacidad con algún tipo de problema o frontera para acceder al videojuego y sin embargo están jugando hay muchos jugadores ciegos jugando videojuegos y creemos que es hora de intentar hacer una reflexión abierta y compartida que lo vamos a hacer público definiendo el videojuego invitando a los principales actores ya va a estar Aevi va a estar Dev va a estar la Fundación 11 van a estar académicos no solo del videojuego sino también estamos intentando de la RAE pues intentar convertirnos en un punto en cuanto decir bueno pues vamos a reflexionar nosotros mismos cuando llamamos Oxxo a nuestro museo teníamos dudas porque Oxxo que es un juego del 52 de Alexander Douglas no viene a ser más que la traslación del Tic Tartu que es el tres en raya o Bertie the Brain que fue un juego también que hacía el tres en raya en el 50 en una exposición en Canadá pero eso es un videojuego no es decir la adaptación tal cual de un juego analógico sin gráficos es un videojuego tendríamos que decir que el videojuego es por ejemplo Space Wars que ya se hizo con el PD1 en el MIT sin duda alguna es una cosa que a mí se me escapa aunque me interesa pero vamos a intentar hacer ese diálogo abierto y básicamente esto es lo que os quería hacer en mi parte una visita virtual al museo y mi visión un poco sobre la cultura del no sé me estáis viendo sobre la cultura del videojuego que como insisto yo yo y más allá yo creo que solo somos en cuanto jugamos creo que el concepto del juego y del videojuego ha de estar en nuestras vidas de hecho ha sabido permear el videojuego como pocos esa característica incluso ahora se está estudiando a nivel europeo y a nivel internacional como potencia el videojuego las soft skills las soft skills no vienen a ser más que esas características que uno no puede aprender de forma consciente la capacidad de liderazgo la capacidad de enfrentamiento a los problemas y la creatividad para resolverlos a mí me gusta mucho el videojuego como ejercicio de tolerancia al fracaso y lo hago con mi niño que tiene 6 años siempre le digo tranquilo vuélvelo a intentar esto es un juego y en mis sueños siempre digo estaría bien que nosotros en la vida esto al final son 4 días mal contados nos alejásemos de la solemnidad intentásemos aplicar cierto espíritu lúdico y tolerancia al fracaso en la vida no nos permiten fracasar fracasamos una vez y casi no te dejan volverlo a intentar el videojuego te enseña todo lo contrario oye inténtalo otra vez prueba pruébate en ese sentido también es muy científico entonces bueno máximo respeto por mi parte a la cultura del videojuego y deseando también escuchar vuestras aportaciones muchas gracias muchas gracias Santiago voy a lanzar una dirigida a Santiago que Isabel le preguntaba que quería saber si el mundo de los videojuegos se puede considerar un nicho de empleo para las profesiones del patrimonio como por ejemplo historiadores para la argumentación histórica restauradores etc o sea historiadores dices para el desarrollo de los videojuegos evidentemente Ubisoft ahí es una referencia porque siempre ha tenido una en nómina historiadores expertos en historia y en historia del arte a la hora de elaborar los trajes a la hora de elaborar los contextos es verdad que en España por lo que decía pues está faltando esa figura pero cada vez más se está se está buscando esa especialización el videojuego se está abriendo ya no sólo hace videojuegos el que programa sino cada vez las herramientas permiten yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que llegue eso vamos y desde el museo me podéis contactar aquí me tenéis yo creo que que todo lo que podamos hacer y ayudar tenemos una colección estupenda pues que no sé vía alguna beca alguna práctica que conectar con instituciones oye pues es un magnífico punto de conexión y un laboratorio para hacerlo pero ahora mismo lo que es trabajo de patrimonio de historiadores es complicado es complicado en España si es cierto que hay talento español en otros por ejemplo mencionaba antes Daniel Rockstar pues evidentemente han tenido historiadores dentro de de su equipo ahora van a sacar el GTA 6 que bueno es un mundo abierto y no tiene mucho de repaso histórico pero sí que tiene mucho de documentación acerca del lenguaje que se habla en la calle de documentación acerca de cómo ha sido la historia de la magia en Estados Unidos sin duda alguna el videojuego como gran medio de expresión cultural va a tener que absorber este tipo de perfiles ahora mismo en España en Pañales perdón quería hacerle una pregunta Santiago por la parte que me toca a mí como observador ¿cuál es el equipo que tenéis ahora mismo dentro del museo para aseguraros de que la exposición la observación y todo el tema de los bienes antiguitos que tenéis allí se encuentren en buen estado? La balanza es complicada porque por un lado queremos dar la experiencia y de hecho la gente lo aprecia mucho porque yo puedo exponer como tú has puesto en una vitrina y luego emular pero es que no tiene nada que ver no es lo mismo no tiene nada que ver y te invito que vengas al museo hay algunas piezas que yo sufro personalmente sufro tenemos otra o sea tenemos a lo mejor de Odyssey tenemos dos y una tercera que puede servir de Frankenstein aunque la Odyssey es muy estable muy robusta tenemos un verdadero especialista en la conservación de arcades y de hardware del pasado pero a nivel de oye arreglar lo que sea lo que sea averiado a veces tenemos alguna máquina autoforder pero yo tendería un puente a que quizás a través de la junta o con también supervisión de la biblioteca que de verdad que hagamos algo en el museo porque también hay que preservar o sea yo me encargo más de divulgar y de que la gente lo disfrute vea tenga la experiencia tal cual pero yo he escuchado este de la cucaracha alemana lo tengo aquí apuntado me ha dejado loco el geotricum y la cucaracha alemana y me han entrado los nervios aunque creo que en términos de iluminación y de y de humedad lo tenemos bastante controlado pero pero tenemos que hacer algo ahí y tu trabajo me parece estupendo y enhorabuena sin más damos la palabra a Álvaro pues buenas tardes soy Álvaro conservador restaurador de bienes culturales por la Universidad de Sevilla especificado en el patrimonio de los videojuegos y pues me presento ya aquí para hablar del estado del patrimonio de los videojuegos en el ámbito de la conservación y la restauración estos van a ser los puntos clave que vamos a tratar vamos a intentar condensarlo lo máximo posible a las particulares de este nuevo patrimonio y bueno pues antes de ahondar en cómo conservar debemos hacer una separación según la naturaleza de los componentes principales sean estos físicos virtuales entre bienes tangibles e intangibles los bienes que componen este patrimonio nos presentan unas particularidades de morfología materiales y prácticas que debemos tener en cuenta a la hora de conservarlo dentro de los objetos tangibles encontramos continuamente nuevos materiales y formatos desde materiales típicos del patrimonio documental como el papel de los manuales hasta los metales que componen las diferentes placas del conector sé que me voy a dejar muchísimas cosas importantes del tintero y voy a intentar resumirlo esto a lo máximo indispensable para la charla de hoy entre los componentes de los PC encontramos a grosso modo un procesador memoria RAM discos duros tarjetas gráficas tarjetas de sonido monitores dispositivos de entrada unidades extraíbles y modem y la conservación de la experiencia de los juegos en los PC tiene la dificultad añadida de que la variabilidad del hardware hace que los juegos puedan correr de muchísimas formas la complejidad y el nivel de personalización de la arquitectura de los ordenadores hace que en muchos casos requieran de un estudio muy pormenorizado de sus componentes para establecer si la versión del juego que estamos corriendo difiere o no de la experiencia original de su época en la actualidad los juegos de PC además presentan desafíos como la distribución exclusivamente digital haciendo que sea obligatorio tener en cuenta la conservación de múltiples versiones y revisiones de hecho las máquinas arcade junto al PC es una de las morfologías más complejas a las que nos podemos enfrentar y de las que son más difíciles de conservar debido a los múltiples modelos y sistemas las variantes dentro de cada fabricante las revisiones de las mismas los monitores CRT acoplados que tienden a fallar etcétera su circuitería como digo es compleja y tiene piezas intercambiables que permiten además que se utilice en gran parte de sus componentes en otros juegos con mínima intervención por parte de los técnicos y de forma que se agarrataban los costes esto hace que hoy en día sea muy difícil conservar máquinas completas las consolas de sobremesa por decirlo de alguna forma son aquellas perdón podemos escuchar un ruido no sé si soy yo continuo podemos amparar aquí bueno todas aquellas máquinas concedidas para el ámbito doméstico y el consumidor medio tiene una amplia variedad de componentes externos internos que van desde 1977 con la comercialización del Atari 2600 hasta 2020 con la Playstation 5 aunque su complejidad ha ido aumentando con los años por norma general siempre nos vamos a encontrar una carcasa compuesta por varias piezas de plástico que se ensambla mediante tornillos y que su interior puede incluir un sinfín de componentes placas PCBA con transistores de circuitos integrados cables de cobre recubiertos de plástico y uno o varios micro procesadores los periféricos son por lo tanto los mandos que nos sirven de intermediario usuario software con trans de placas de PCBA con membranas que incorporan los espectadores piezoeléctricos que registran los inputs de los jugadores los hay que incorporan piezas móviles además que realizan funciones de duración pantallas LCD de mayor o menor complejidad luces LED etcétera desde hace unos años también tenemos el caso de periféricos que reciben y envían los movimientos del usuario mediante sensores y cámaras las consolas portátiles son híbridos entre consolas de sobremesa y periféricos de control que por lo general emplean versiones de componentes que ya se han revaluado y optimizado al máximo de sus posibilidades y que se van a estar acopladas a una placa para batería con baterías que sean intercambiables o recargables bueno al igual que existe una gran variedad de máquinas pues tenemos múltiples y complejos que destacan los juegos en papel que son una pequeña y muy particular parte del patrimonio de juego consistente en librillos de muy baja calidad que funcionaban como manuales o de programación cuando aún existían nichos los jugadores podían programar sus propios juegos en las mismas consolas y se permitía que fueran reproducidos y grabados en casetes y distribuidos entre amigos y conocidos por lo tanto los míticos casetes cajerías de plástico en cuyo interior había una cinta de terstalato de polietileno que estaba recubierta de un pigmento magnético aglutinado mediante acetato de celulosa cloruro de polivinilo y polietalato de etileno los disquetes discos de plástico con una solución magnetizada que almacenaba los datos de forma analógica que además de existir múltiples morfologías de disquetes actualmente algunos formatos propietarios dificultan la lectura de los mismos en lectores de testigos los discos metálicos como el lesser disc que eran discos de aluminio de gran formato recubiertos de un polímero plástico en estos la información estaba codificada analógicamente mediante cursos electromagnéticos por ambas caras del disco los cartuchos que eran placas impresas multicapas con un chido de memoria ROM que podían incluir baterías internas de apoyo para recibir el guardado de las partidas entre otras funciones y que también su exterior suele comprender una variada cantidad de morfologías y materiales plásticos lo que denominamos como discos ópticos a día de hoy son todos los formatos derivados del CD creado en 1970 hasta el Blu-ray que seguimos utilizando hoy en día consisten en discos gruesos de policarbonato plástico al que se adhiere una capa reflectante de las acciones de oro, plata y aluminio para almacenar los datos en formato digital por lo tanto podemos considerar como los bienes intangibles la información y el propio código que conforman los huevos que son un producto de la creatividad humana que no tiene una asistencia física tangible que se transmite y disfruta a través de diferentes medios no podremos nunca tocar el código de un videojuego pero sí que podremos interactuar con él a través del controlador y el formato físico en el que se encuentren cada juego es resultado de una forma de expresión cultural que combina tecnología y arte añadiendo la interactividad con el usuario como elemento irreproducible tienen por lo tanto un valor social educativo y de innovación que los hacen bien intangibles que enriquecen la cultura y la sociedad contemporánea bueno pues una vez hemos señalado las partes principales de este patrimonio nos enfrentamos por lo tanto a la dificultad de preservar tanto los objetos como las experiencias además tenemos que añadirle la dificultad de que tenemos unos criterios de conservación y restauración consensuados internacionales como sí que existen ya en otros ámbitos de la conservación de bienes culturales debemos buscar la forma idónea de preservar el objeto físico teniendo en cuenta la composición multisistémica de sus componentes y la integridad de la información contenida que le confiere sus propiedades aún existiendo organismos como la FGAMP y varios museos reconocidos ya por el ninguno cuenta por lo general con equipos de conservación que suplan la falta de literatura o investigación especializada tenemos que atendernos de momento como criterio a los criterios establecidos por la UNESCO siendo además recomendable las pautas propuestas en materia de copyright por el profesor Jane Newman asegurándonos que cualquier tipo de copia o modificación que se realice sean siempre con objeto de uso privado o educativo para la institución que la realizan y además si puede ser que sea con la expresa colaboración de las empresas distribuidoras y propietarias de la propiedad intelectual tenemos que enumerar una larga lista con los distintos materiales que contienen la conservación y restauración de estos bienes desde las maderas de aglomerado para las carcasas de los arcades hasta el litio de las baterías la numeración que tenéis en pantalla recoge a alguno de los más comunes y sus necesidades particulares de unidad relativa de iluminación y temperatura todos estos tipos de materiales requieren de unas medidas y condiciones especiales de conservación según la tipología del material principal y de los materiales adyacentes los manuales cajas y discos ópticos cuentan con una cantidad relativamente cuantificable de materiales de soporte plastificantes elementos sustentados y el cubrimiento pero por otra parte las consolas y los cartuchos están contribuidas de un sinfín de componentes internos cuyas naturalezas entran muchas veces en conflictos por ejemplo los componentes de las baterías y los condensadores son dañinos a los metales y los plásticos que conforman las placas de circuitos impresos en multicapa siendo ambos componentes mayoritarios del mismo objeto por lo tanto la información contenida al componente físico se constituye de los diferentes elementos virtuales sus procesos y rutinas que conforman el software interno de las consolas y soporte de información dependiendo del hardware esta información la podremos encontrar tanto codificada analógica como digitalmente tenemos diferentes tipos de código entre los que podemos destacar los lenguajes de programación que permiten inscribir la información lógica los frameworks o herramientas de programación que proporcionan una estructura básica para crear los videojuegos en uno de los lenguajes de programación y las denominadas APIs o interfaces de programación de aplicaciones que permiten la comunicación entre diferentes componentes o sistemas del videojuego pero como digo no podemos olvidar que la integridad de la información estará siempre supeditada al estado físico del soporte material en el que se encuentra almacenada por lo tanto el deterioro físico de la memoria de la consola o de los medios extraíbles se percutirá en la calidad irremediable de la información la inutilidad del sistema y la imposibilidad de interactuar con los nuevos como digo la mayoría de estos bienes sufren procesos de deterioro debido a la propia composición química de los materiales estos procesos se ven agravados por factores ambientales como la humedad relativa la temperatura y la iluminación de condicionantes para la actividad de las piezas tan importantes como el factor antropogénico entre las principales alteraciones que pueden presentar estos bienes tenemos las abrasiones y desgastes frutos del uso habitual de las máquinas por parte del usuario la alineación parcial de etiquetas y la marca de protección de información la hidrólisis que es una reacción ocurrente en los plásticos como el polietileno o el polietileno al entrar al contacto con la humedad los cuales liberan ácido acético en el proceso que aumentan y que aumentan el pH del objeto y aquellos que los rodean esto además incita a la oxidación y migración de los plastificantes ya que los aceites orgánicos como el de las manos por ejemplo facilitan el amarillamiento y la polotina de la radiación de los plásticos los daños por radiaciones infrarrojas y ultravioletas que pueden producir deformaciones mecánicas en las piezas internas y estéticas en la superficie además facilitan la migración de los plastificantes también modificando sus fluididades físicas y amarillando los plásticos por sus contenidos en bromo la pérdida de conductividad de las membranas que son eléctricas dificulta la correcta reacción de los periféricos ante el usuario debido a la pérdida de material conductor la pérdida del magnetismo debido a la hidrolíxida de los aglucinantes en las cintas magnéticas la pérdida de electrones o exposición a reacciones electromagnéticas de amplio espectro la conversión de eléctrico el típico polvo y suciedad impiden la correcta reactura del soporte de información y también pueden llegar a interrumpir posiciones externas internas entre componentes el dishbron también conocido como bronceado de disco se debe tanto a la degradación de los plásticos como a la pérdida de actividad de estos y la oxidación de la capa metálica la corrosión y oxidación de los metales debido al envejecimiento o al almacenaje incorrecto de concentraciones y baterías por ejemplo estos pueden desembocar en una reacción electroquímica que al reventar fugan ácidos y sales corrosivas que degradan perfectamente todo lo que tocan el biodeterioro fúngico principalmente nos encontramos los ataques en los discos de hongos de la familia geotricum en forma de manchas flancas o amarillentas en superficie este es un organismo común que podemos encontrar en cualquier sitio se alimenta del carbono y el nitrógeno y degrada la capa de protección de policarbonato que se usa los discos ópticos este proceso además se acelera con la temperatura y humedad relativa alta el biodeterioro por insectos menos común pero también importante el atacante más importante es la ablatela germánica o cucaracha anemana estas cucarachas chiquititas que encontramos incordios en todas partes porque estos insectos como son pequeños se introducen en diferentes aberturas y establecen colonias en su interior y aunque generalmente no tienden a alimentarse de ninguno de los componentes sí que suelen causar cortocircuitos por situarse entre componentes con carga eléctrica también podemos hablar de la alepisma sacarina o pecesillo de plata familia de los anóvidos mucho más conocido por los conservadores de patrimonio documental ya que estos se alimentan de la celulosa de cajas manuales etcétera y bueno los hardmots que son el factor antropogénico por excelencia ya que consiste en la instalación de chip internos que modifican el comportamiento del hardware de consolas y máquinas en general podemos ahora hablar de los principales deterioros y alteraciones de la información entre los más comunes que nos podemos encontrar pues tenemos el bitrot que es fruto del poblotino deterioro de la carga eléctrica de los bits de información que puede desembocar como veis en la modificación intencionada de archivos la pérdida generacional analógica de la información debido ya sea a las copias reiteradas o al uso incorrecto del software de copiado que genera artefactos y ruido y esto se sumarán siempre a la generación de copias futuras además aumentando el tamaño y degradando la calidad de las copias la pérdida generacional digital parecida a la analógica ya que debido a la copia incorrecta de los archivos entre dispositivos digitales ya sea por su uso incorrecto del hardware del software que el hardware sea de mala calidad o que esté en mal estado las perturbaciones causadas por la interferencia electromagnética ya sean por una fuente de radiación electromagnética externa o interna puede interrumpir degradar o limitar el acceso a la información que tengamos al bajinada el software que es un proceso de descomfiguración que todos aquellos sistemas con sistemas operativos completos pueden llegar a sufrir por no mantenerse o por no actualizarse con el paso del tiempo y los wrong hacks que son modificaciones del software de los juegos que alteran el comportamiento del código o de los gráficos aunque por las normas generales siempre se publicitan como tal cada vez es más común la venta física de reproducciones que emplean partes nuevas modificadas o extraídas de otros juegos para su venta haciéndolos pasar por juegos más codiciados por lo tanto pues a la hora de adaptarnos como conservadores a las particularidades y necesidades de este patrimonio debemos plantearnos los desafíos que suponen su conservación y restauración además de unos protocolos de archivo uso y exposición acotados a sus necesidades pues como ya hemos comentado no existe en la actualidad una directriz profesionales específica y consensual internacionalmente para la conservación de los videojuegos al menos desde el punto de vista de la conservación de los bienes culturales dependiendo del tipo de organización de la colección nos encontramos con diferentes desafíos basados en las prácticas que se emplean a día de hoy tanto en museos como en archivos en los archivos nos encontramos la manufactura en serie y como medio de consumo ha resultado que los bienes que tratamos sean frágiles y de una calidad muy variable en el caso de los elementos archivados en los fondos privados museísticos históricos por lo general estos no siempre pueden contar con la diferenciación de materiales la separación de piezas conflictivas o el análisis pormenorizado de sus puntos componentes necesarios la diferenciación de materiales facilita un almacenamiento óptimo y estable durante largos periodos de tiempo evitando reacciones en cadena como por ejemplo la corrosión de los metales que degrada todos los metales a una velocidad alarmante el escaneo copia y reproducción digital de los elementos constitutivos de las piezas para realizar un catálogo consultable a través de un archivo virtual cuyo almacenamiento realmente estaría descontralizado nos permitiría por ejemplo el archivo de desarrollos completos y de todos sus elementos indispensables al mismo tiempo que se asegura su acceso a consulta y reproducibilidad en un futuro esto sin embargo supone un coste muy alto y requiere de unos sistemas muy minuciosos que no todas las empresas realizan existen varios crecentes de software muy famoso ya hoy en día irrecuperable debido a la pérdida del código nativo original y además también la falta de documentación acerca de los desarrollos por parte de las propias empresas desarrolladoras considero por ejemplo que la proliferación de este tipo de archivos es un poco utópica inviable ya que la mayoría de las ingestiones y pequeños equipos de desarrollo no pueden costearlo y es un trabajo que recaerá en las grandes empresas del sector que velen por su propio matrimonio este tipo de sistemas se emplea de forma privada en diversas compañías como puedan ser Electronics o Nintendo y se realiza también de manera pública por entidades como Arkham Doctor o Decatin Ronflor no sin problemas y temas legales por las propietarias de la propiedad de la empresa este es similar al funcionamiento del archivo digital el archivo ludificado aporta además una interfaz y un sistema de control para sus consultas y su jugabilidad un sistema empleado de forma abierta por organizaciones como la Internet Arcade o el Flash Green Preservation Project las cuales ofrecen grandes librerías de web que son inaccesibles de otras formas en muchos casos por suerte recientemente han comenzado a desarrollarse y evolucionar de manera controlada servicios similares a través de las grandes propietarias actuales de los formatos como sean Nintendo Sony Microsoft ya que nos permiten el acceso a múltiples juegos mediante servicios de suscripción en un tipo de archivo centralizado y cerrado por parte de estas compañías en la visualización pues nos encontramos con que los estándares de fabricación como ya digo no contiene la duración de este patrimonio a largo plazo y aunque podemos extender su vida útil hasta cierto punto esta solo se verá ampliable hasta en el caso de mantenerlo en unas condiciones de conservación que sean óptimas en muchos casos esto supondría negar su uso y consulta tanto a investigadores como a usuarios la gran mayoría de museos no pueden o no deben seguir siempre las recomendaciones museológicas ni museográficas especialmente lo referente a vitrina de vitro libre de artefactos ópticos el uso de una iluminación adecuada mediante luces de baja y radiación ultravioleta e infrarroja o las faltas de equipos multidisciplinales internos que cumplan como digo la documentación que salva y bueno pues por poner un último desafío en la utilización lúdica nos encontramos con las posibilidades de que hagamos uso de hardware y software originales pondremos las piezas en vitrina permitimos al público el uso de los controladores y mandos originales para probar la experiencia original de las máquinas por lo tanto en detrimento de la conservación del hardware el uso de hardware original adaptado a un software duplicado de esta manera podríamos evitar el desgrate excesivo del hardware a pesar de que tendremos que comernos algunos errores y defectos gráficos que sustienen la experiencia original y que por algunos motivos también nos situaría los márgenes de la legalidad y bueno finalmente también podríamos emplear un nuevo hardware que lea software duplicado y lo encontramos muchas máquinas oficiales de hecho que presentan librerías recargadas con cero capacidad de expansión y que no tienen la capacidad de leer los formatos de software originales y bueno pues a modo de conclusión creo que como hemos visto a día de hoy podemos afirmar que el ámbito de los bibliotecas como patrimonio cultural es un campo donde la labor de los conservadores de bienes culturales así tanto como archivistas historiadores es urgente y necesario además de ser urgente que establezcamos unos criterios específicos internacionales como ya existe en otros ámbitos de los bienes culturales para que podamos hablar de restauración es urgente además crear equipos de trabajo multidisciplinares que incluyen técnicos de hardware software y especialistas en materia legal relevante a los derechos de autor y explotación de forma que podamos asegurar la creación de unas medidas de conservación y restauración efectiva y respetuosas de caras en las reuniones futuras bajo la más rigurosa legalidad como hemos visto a pesar de la incorporación de los videojuegos en los archivos de las bibliotecas nacionales como en el caso de España o Francia su situación legal en Europa no está plenamente definida por lo tanto por ejemplo en el caso de los juegos subordinados a las consolas como hemos visto se contempla el archivo de copias físicas de las consolas y de los juegos sin embargo actualmente nos encontramos con el caso de contenido que es 100% digital que está dirigido a plataformas que no han contemplado ni contemplarán nunca el formato físico quedando anclados a la cuenta digital o a la consola en la que se descargan e incluso necesitando una conexión permanente a internet y que se perderán irremediablemente si la consola se daña o la compañía pese al acceso al servicio además en la ley tampoco se contempla la conservación de las bases de datos elementos audiovisuales accesorios o contenido creado por los usuarios y bueno finalmente para que sea fastidio la conservación del videojuego es sobre todo necesario que como estamos haciendo hoy abramos nuevas vías de comunicación entre los investigadores las compañías desarrolladoras y las organizaciones dedicadas a la conservación del patrimonio cultural en lugar de la relación de hostilidad de lo que tenemos a día de hoy porque el legado del videojuego como objeto cultural debe entenderse como una herramienta educativa más no como secretos profesionales ahorregados en el oscurantismo como ya hemos visto que ha pasado en otros ámbitos a lo largo de la historia sin más muchas gracias por vuestra atención espero que hayáis disfrutado o aprendido al menos algo nuevo con mi charla y si hay algo que sí que quiero dejar claro a día de hoy es que por favor dejéis de soplar los cartuchos de la Nintendo porque solo los vais a entorar bueno gracias Álvaro muchas gracias pues Álvaro te lanzo una pregunta que hay para ti la hace Zequiel y dice ¿qué pasa con juegos en mal estado de conservación o que estén corrompidos? ¿también se guardan tal cual o tal cual estén o se buscan versiones de estos de año? pues la verdad es que el problema con los juegos que se corrompieron o que se degradan a un punto que ya son injugables pues la verdad es que lo único que podemos hacer por lo menos general en caso de que el problema sea de hardware pues abrirlo con todas las medidas de seguridad posibles si es un tema de chips por lo general intentar las células en habitaciones donde no haya ningún tipo de radiación ni electromagnética ni ultravioleta porque muchos chips se borran en cuanto a que les daba la luz ultravioleta estaban pensados para poder ser reprogramables en algunos casos y se borran automáticamente si les da luz y claro sobre todo hablando de copias en plan de juegos que sean no copias comerciales o juegos que estén que nunca se llegaron a lanzar por ejemplo de beta y cosas así y claro el problema es que en el momento que la información se va se va no podemos reprogramar los chips porque por lo menos los chips que no son reprogramables que si son de juegos comerciales no se pueden reprogramar los discos que se que se corrompen no se pueden regrabar no pueden bueno los cassettes supongo que hasta cierto punto podrían ser regrabados pero el problema ahí ya no es tanto regrabarlos sino como encontrar la información asegurándonos de que la información está en buen estado y cómo vamos a copiarla siendo más siendo probablemente mejor y más lógico hacer una copia a un soporte nuevo o un soporte digital no intentar recuperar esa pieza que ya se ha perdido y claro pues intentar conservarlo siempre en una medida lo más acorde posible a la naturaleza del bien como digo el problema de la mayoría de los bienes que tenemos aquí es que las consolas bueno pues por ejemplo la Xbox que no hace tanto tiempo que se lanzó la original negra grande pues la gran mayoría de esas consolas están están a puntito a puntito de desaparecer porque es que los condensadores que se utilizaban en esa época tienen una tendencia horrible a hincharse y explotar dentro de la consola sin ningún tipo de uso y claro pues cuando vas a utilizarla no funciona la abres y te encuentras una corrupción horrorosa imposible de recuperar el hardware y bueno tampoco hace para irse tan lejos porque eso fue un lanzamiento de 2003 que ya hace 20 añitos pero las Wii U que se lanzaron la generación pasada muchas están fallando las consolas enteras porque hay un chip que la memoria de la consola se autoborra ella sola porque era como digo eran objetos de calidad variable y bueno pues estas consolas tienen ese fallo la memoria de NAND se borra y al momento que se borra se acabó la consola te lanzó un error que contactes con Nintendo Nintendo dejó de soporte a la Wii U hace 2 o 3 años creo así que buena suerte recuperándola de forma legal al menos que ese es otro tema no sé si responde esta pregunta así a gran medida bueno ahora mismo ya no hay ninguna pregunta más además hemos cumplido el horario perfectamente así que si eso si ya no hay nada más le paso la palabra a Carlos y bueno agradecer a Santa María Jesús a Santiago a Álvaro y a Daniel vuestra presencia y a todos los asistentes que espero que haya sido de vuestra interés así que Carlos si queréis comentar algo más si yo nada más muy agradecido de verdad de corazón y solamente si os queréis despedir os damos el último minuto para que digáis lo que sea y ya cerramos así que si queréis expresar por orden Daniel yo un placer haber estado haber estado aquí haber escuchado a María Jesús a Álvaro y a Santiago y creo que se ha generado una muy interesante ¿no? que se ha nada más de varias perspectivas y muchas gracias a vosotros por la invitación pues nada muchas gracias a todos por la atención yo aprendo muchísimo en cada cada vez que tengo una oportunidad de participar en un evento así así que soy yo la agradecida a todos y a vosotros por haberme invitado a participar y bueno pues os ponía mi correo si tenéis cualquier cuestión que comentarme estoy más que abierta a recibir ese correo muchas gracias María Jesús Santiago lo mismo redundar mil gracias voy ahora a recoger a mi niño y nada por más horas de juego y que sigamos preservando esta gran cultura que es el videojuego cultura y divertida hay que romper también ese cliché de que lo cultural no tiene por qué ser solemne o no tiene que ser aburrido muchas gracias Santiago Álvaro pues nada yo también quería dar las gracias al IAPH que sinceramente como estudiante de la Universidad de Sevilla he visitado en varias ocasiones en cadena de estudiantes nunca pensé que fuera una charla sobre una investigación en cuenta el tipo de patrimonio que representa y nada muchas gracias también a todos los ponentes y a todos los asistentes por vuestra atención podéis contactarme para cualquier tipo de duda o tema que queráis tratar relativo al videojuego y si venís al museo preguntad por mí también que os lo enseño en cuanto que vaya pregunto bueno muchísimas gracias a todos y nada recordar que editaremos un vídeo con los mejores momentos no bueno con la componente entera de la mesa que lo subiremos ahí a PHTube al canal de YouTube del Instituto y ya os avisaré por si le queréis dar difusión muchas gracias y ya os vemos y ya os vemos en el próximo no 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 Gracias.